Ya hemos visto los tipos de palabras que hay, los sintagmas, y ahora vamos a ver las funciones. Los sintagmas se funcionan en la oración. Primero es el sujeto. ¿Vale? ¿Qué es el sujeto? El que realiza la acción del verbo. Suele ser un sintagma nominal. ¿Vale? ¿Cómo se reconoce el sujeto? ¿Preguntando quién al verbo? No. Mala manera. Mi amigo pidió una pizza. Bien. La forma de reconocerlo es cambiar el número del verbo. De singular a plural o plural a singular. Si este está en singular, en plural sería pidieron. Y si cambio pidieron, ¿qué es lo que cambia? Con pidieron. Pues ese es el sujeto. ¿Vale? ¿Qué vale? ¿Quién pidió? Mi amigo. Muy bien. Pero este método es infalible. Ya te digo que no te van a pedir que analice una oración entera, pero a lo mejor te piden el sujeto de una oración. ¿Vale? Hay otra oración que es la oración pasiva. Yo compré un coche. Que tiene un tipo de sujeto especial. Yo compré un coche. Si la pongo en pasiva sería un coche fue comprado por mí. Lo que antes era complemento directo ahora pasa a ser sujeto. Y a este sujeto especial se le llama sujeto paciente. Es paciente porque realmente no hace nada. En la oración. Entonces Y luego está el sujeto omitido que es cuando no aparece. Por ejemplo, si le digo compré un boli el sujeto es tú pero no aparece. Tú. Sujeto omitido. ¿Vale? Bien. Sujeto.